Nuevo Morelos, un gobierno humano y fuerte. Mi nombre es Alejandra Guerrero Ramírez, soy de la colonia La Comita. Antes era una colonia muy oscura, los niños tenían mucha calor, lloraban mucho en la noche. Uno hacía lo que podía, con un cartón le echaba aire en las noches. Y como quiera, a uno a veces le ganaba el sueño y se quedaba dormido y ellos se levantaban llorando, que tenían mucha calor. Entonces yo le dije a mi hermana, vamos otra vez a la presidencia a molestar, porque nos ayudaron a lo de la luz, que es muy necesaria para la comunidad. No nada más para nosotros, sino para todos. Entonces yo le decía al presidente, al que estaba antes, le decía, oiga, no lo haga por mí, hágalo por los niños. Le dije, no, nada más son los niños, hay muchos niños aquí, tienen mucha calor. No, pues nos decían que sí, que sí, nos decían que para mayo. Pues bueno, yo dije, bueno, pues para mayo, ojalá les haya nuestro regalo del día de las madres. No, pues se pasaba mayo, junio, julio. Y íbamos, le decía a mi hermana, vamos otra vez. Y ya, pues íbamos y nos decían que no, que no se pudo y que quién sabe qué. Bueno, pues ya, hasta que ahora que anduvo Marisela, pues bueno, nos vino y nos visitó, nos prometió y nos cumplió. Gracias a Dios ya tenemos la luz. Y no, pues todos estamos bien contentos aún, de que todavía no lo podemos creer, que ya tengamos la luz. Pues de completo, mucho, porque ahora pues ya tenemos la luz, ya no, los niños ya no lloran, ya no tienen calor. Ya, pues vemos tele, ellos ven las caricaturas, ya nos reclaman porque pues ya tienen la luz. Ellos lo que querían era ser como los demás niños, de que en vacaciones estaban bien aburridos, porque no tenían para ver, ¿verdad? Entonces ahora ya pues están bien contentos, porque pues gracias a la señora Marisela ya tienen la luz y ya, son como los demás. Este, yo, Alejandra, este, le doy las gracias al señor gobernador, porque si no fuera por él, pues esto tampoco sería posible. Y también le doy las gracias a la señora Marisela, porque también si no fuera por ella, que estuvo también allá, al señor gobernador, ajá, este, esto no se hubiera hecho posible. Y a su representante también, que también anduvo ahí echándonos la mano. Le doy las gracias, eso es todo. Primer informe de gobierno. Nuevo Morelos, un gobierno humano y fuerte.